Voy en camino a encontrarme con el director de la maestría en biotecnología. Esta maestría le ofrece a los estudiantes cuatro posibles concentraciones, agrícola, ambiental y bioindustrial, farmacéutica y médica. Además, la maestría cuenta con importantes aliados, como la Fundación Valle de Lili, el CIAT y el Centro de Entrenamiento de Investigaciones Médicas, CIDEIM. Estoy llegando al set que hemos preparado y en donde nos espera Aram Joel Panay, el director de la maestría, quien nos contará todo acerca de su programa y aclarará todas las dudas que ustedes puedan tener. Aram. Hola Carlos, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Gracias. Bueno, te cuento que estamos en directo en Facebook Live y en webinar y tenemos una audiencia que quiere saber todo acerca de tu maestría. Claro. ¿Qué les parece si empezamos contándole a la audiencia de qué se trata la maestría en biotecnología? Sí, me parece importante primero definir lo que es la biotecnología. La biotecnología es el uso de seres vivos o sus partes para generar bienes o servicios. Por tanto, para poder lograr esto es importante conocer muy bien a los seres vivos. El programa de la maestría está planeado en cuatro semestres. El primer semestre busca dar las bases para poder construir más adelante con materias como proteómica, bioinformática, genómica, que son mucho más específicas del área de la biotecnología. También se cuenta con laboratorio de biotecnología, el cual ha sido muy bien calificado por los estudiantes que han tomado el programa, en el cual hay 14 prácticas y se cubren todas las prácticas principales de la biotecnología. Así, al final del programa lo que se busca es que los estudiantes usen estas herramientas que han recibido para, en sus ámbitos de trabajo, en sus intereses, proyectar cómo podrían utilizarlas para desarrollar proyectos de grado que impulsen la biotecnología en estas áreas. Ok. Aram, te escucho hablar acerca de la biotecnología y me parece que es algo que puede estar en muchos sectores de la industria. ¿Es cierto que esta maestría responde a las necesidades de la industria textil, manufacturera, cosmética, azucarera? Sí, es correcto. La biotecnología es una de las áreas del conocimiento que más ha impactado a la sociedad. Por tanto, estas áreas que tú mencionas son de las que principalmente se denutren de adelantos biotecnológicos. Sin embargo, allí nos falta mencionar la parte médica. Hoy en día la parte médica se promete hacia el futuro todo el uso de las herramientas biotecnológicas para generar una medicina particular, genómica, personalizada. En la parte de agricultura, por ejemplo, en el Valle del Cauca somos fuertes en la parte azucarera, pero se están dando iniciativas para volvernos fuertes en la parte de producción de frutas, por ejemplo. Entonces, en la agricultura en general, la biotecnología tiene una gran promesa hacia el futuro. Le contaba ahora a nuestra audiencia que la maestría cuenta con unos aliados muy fuertes que entran a respaldar y apoyar todo el tema del estudio de la maestría. Contémosle un poco a nuestra audiencia quiénes son estos aliados y cuál es el papel que ellos cumplen en el desarrollo de la maestría. Bueno, la maestría en biotecnología cuenta con aliados como el CIDEIM, la Fundación Valle del Lili, el CIAT. La ventaja que pueden sacar ustedes de estos aliados es contar con profesionales de la más alta calidad que actualmente son investigadores médicos de estos centros y que sirven también en la maestría como docentes y como directores de proyectos de grado. Bueno, ahora hablamos de un espectro muy amplio en lo que tiene que ver con los sectores a los que puede impactar la maestría en biotecnología, pero ya de pronto aterrizándole un poquito, ¿a qué profesionales está dirigida esta maestría? O sea, de las personas que nos están viendo, que estoy seguro que son de muchas profesiones y de muchos campos, ¿a cuáles de ellos les pueden entrar a la maestría, mejor dicho? Esa es una muy buena pregunta, Carlos. La biotecnología es una de las áreas del saber que es más interdisciplinar. Por tanto, tenemos estudiantes que son de áreas como ingeniería química, química, biología, ingeniería agrícola, ingeniería de alimentos. Realmente es un área del conocimiento donde hay una conjunción de todos estos saberes para lograr desarrollos biotecnológicos. Bueno, Aram, pues yo me imagino que hay mucha gente que está interesada en inscribirse en la maestría. O sea, si alguna persona de nuestra audiencia se quiere inscribir en este momento, ¿qué requisitos debe tener? Para inscribirse en la maestría solamente deben presentar el examen PAE, sacar un puntaje mayor a 450 puntos. Ese es el único requerimiento que tiene esta maestría. Como te mencionaba, el primer semestre busca dar las bases, por tanto, si no han visto materias como biología celular, biología molecular, microbiología, que son fundamentales para entender la biotecnología, el primer semestre del programa está diseñado para dar esas bases. Bueno, estoy seguro que muchas personas de las que nos están viendo están muy interesadas en la maestría. ¿Por qué no les contamos cuál es la duración de la maestría y cómo es la malla curricular? Claro, la duración de la maestría son dos años, cuatro semestres. La malla tiene un primer semestre con materias básicas, biología celular, biología molecular, microbiología, bioquímica avanzada. Un segundo semestre donde se ve laboratorio de biotecnología, donde realmente se aplica estas herramientas que están recibiendo ustedes los estudiantes. Tenemos un tercer semestre donde vemos bioinformática, genómica, proteómica y vemos la formulación de propuestas de investigación. Queremos que los estudiantes apliquen estas herramientas en los campos de su saber para poder desarrollar la biotecnología allí. Y el cuarto semestre tenemos electivas y un proyecto de grado. Bueno, pues quiero contarle a nuestra audiencia que según las pruebas AVERPRO 2017, ICESI es la tercera mejor universidad del país y es la primera de Cali. Para mí es una razón muy importante por la que yo estudiaría una maestría en ICESI. Pero Aram, contémosle a las personas que nos están viendo por qué estudiar en ICESI. ¿Por qué estudiar la maestría en biotecnología en ICESI? Además de las razones que tú acabas de mencionar, que para mí son muy importantes, por el aprendizaje activo que se promueve aquí en la universidad de ICESI y que tiene resultados ya muy claros como tú los acabas de mencionar. Particularmente la maestría en biotecnología, los docentes, la planta docente es de punta. Todos tienen posgrado y muchos de ellos han hecho posgrado en el extranjero, en las mejores universidades del mundo. Y también la infraestructura. Los laboratorios de la universidad de ICESI, los cuales se pueden encontrar equipos de punta como un fermentador para producir proteínas, moléculas pequeñas, un aparato para purificar proteínas, un acta. Y tenemos todos los equipos necesarios para hacer biología molecular. Bueno, pues a mí me parece, aparte de las razones que ya mencionamos, que los aliados también, los aliados que tiene la maestría, los laboratorios, me parece supremamente importante, qué pena, para que lo tenga en cuenta nuestra audiencia. Aram, muchísimas gracias por acompañarnos, muchísimas gracias a ustedes por vernos. Muchas gracias a ti. Gracias. 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 Gracias.